Que yo creo que todos los que estamos acá somos más del lado de llamada. Somos más del lado de llamada. Hola amantes del anime, ¿cómo andan? Como ven hoy decidí traerles algo diferente, donde la idea de este video es hablar en general del anime que está en la miniatura, para sacarnos dudas, comentar algún detalle, o simplemente dar una opinión o análisis como haré yo en este video. Ey, lo que sí subo primero este análisis, ya que Yamada Kun todavía no terminó. A que sí, mañana estaré subiendo su reacción y análisis del mismo capítulo, donde ahí será el final de este análisis. Y así, bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ahora le toca a Yamada Kun. La verdad, este, no hay mucho para analizar de este anime. Es un simple anime, bueno, no simple, ojo, ojo, no simple, no me funen. O sea, lo que quería decir es que se trata sobre romance. No tiene otro foco, digamos, o sea, como que no engloba temas profundos. A ver, le ponen un poquito de drama, le ponen algo ahí, como por ejemplo, que es Yamada, que tiene ese desinterés hacia las mujeres, y que, bueno, no sabe cómo tratarlas y no las entiende. Como todo hombre. Y bueno, por otro lado, tenemos a Akane, que sí, está interesada en el amor, quiere una pareja, es una universitaria soltera que vive sola y, bueno, quiere amor, ¿no? Pero lo que más destaco, que fue lo que vi en el último capítulo, justo, bueno, ese día, Yamada iba a hablar por teléfono con Akane y anda a saber si se le declaraba o nacía algo más ahí o planeaban una cita. Pero al final es como que le dieron una oportunidad a la de Antiojos y ella, obviamente, la hizo re bien, ¿no? O sea, lo paró. Se podría decir que se aprovechó de su amabilidad, pero al mismo tiempo no, porque yo creo que Yamada no quiere repetir lo mismo que hizo en su infancia. Y ya que es una amiga muy cercana para él, se tomó su tiempo y lo está pensando. Y eso me parece como raro, ¿no? Normalmente, en todos los animes de romance, el rival es como que le rompen el corazón así de una, que seguramente, bueno, pase eso, ya que Yamada está sintiendo cosas por este Akane, pero no quita el hecho de que la de Antiojitos logró desviar la concentración de Yamada, ¿no? Prácticamente la de Antiojitos le cagó todo el proceso a Akane, digamos, ya que, bueno, se le declaró primero, ¿no? También en el último capítulo que pasaron, nos aclaran de que Runa, en realidad, no siente nada por Yamada. Es más, está en la misma situación de Yamada. No entiende, digamos, el amor. Y como que nos terminan de confirmar, ¿no? Que Runa, en realidad, a Yamada, lo ve como un hermano más. Y también, bueno, nos mostraron de que capaz nazca el amor, este, con la amiga de Akane y Ruri-chan. Capaz que se pongan en pareja o algo, o haya como más relación ahora. No sé la verdad. Por ahora, esta temporada, como dije, se trató solamente de amor. Supieron llevar el anime bastante bien. No me pareció un anime que fuera sumamente interesante, excepto por las escenas buenas de amor, que la verdad estaban muy bien hechas y te causaban esa sensación adentro, ¿no? Pero de ahí en más, como dije, no toca otro tema que no sea el amor. Lo único que podría como resaltar, por así decirlo, es que prácticamente este anime, la relación que nos muestran, es de una persona extrovertida, que sería Akane, y de una persona introvertida, que sería Mada. Estás viendo prácticamente los dos tipos de personas que hay en el mundo. Unos somos llamadas, yo me incluyo ahí, y otros son Akane, que Akane, como dije, es como muy animada, es muy, no sé, es muy espontánea, muy despierta. Y en cambio, Yamada, bueno, es el típico chico frío que no se entiende ni él mismo y no entiende la sociedad en sí y solamente se cierra en su burbujita. Que yo creo que todos los que estamos acá somos más del lado de Yamada. Pero prácticamente eso sería otra cosa que se podría ver de este anime. Espero que el último capítulo den un cierre así bastante interesante, cosa que no dejen así con ganas de una segunda temporada. Y para ver, bueno, si suman otras cositas más ahí con estos personajes, ¿no? O si solamente se van a centrar en el romance. Que la verdad no estaría mal. Es más, estaría bastante interesante ver ahí cómo una persona introvertida se va acercando más con una persona extrovertida, que normalmente son las relaciones random de todo el mundo. Pero estaría bueno verla reflejada en un anime, ¿no? Y bueno, díganme ustedes qué es lo que notaron ustedes si piensan lo mismo que yo. Yo creo que este anime no tiene como muchas dudas, por así decirlo. Creo que te cuentan todo. Pero igual, ya saben que este video está hecho justamente para que comenten y nos saquemos las dudas de todo este anime. Y si, bueno, si notaron algún detallito o algo para que lo comenten que también estaría muy bueno. Y bueno, ya saben, suscríbanse y activen la campanita así no se pierdan ninguna de las reacciones y ninguno de estos pequeños análisis a fin de temporada. Y ya saben, bueno, que me pueden dejar un gran me gusta que me sirve muchísimo de apoyo. Así, bueno, siga subiendo contenido como este y las reacciones. Y sin nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.